José Luis, en la función meto lo mismo, ¿no? ¿Cómo? En la función que yo haga meto lo mismo, ¿no? Sí. Porque después del main no me da nada. Paso 4. Vamos a escribir la matriz como la tenemos ahora. La primera fila la dejamos igual. La segunda fila ponemos esto, ¿vale? Y la tercera fila ponemos esto. Y ahora, para tenerlo cuadradito, fíjate que solo me falta que esto sea un cero. Entonces, para conseguir que aquello sea un cero, tengo que operar la tres con la dos. ¿Qué pasa? Que no está pinchuito. ¿Pinchuito qué es? Que tengo aquí el uno y aquí el menos tres. Si las cambio, me queda más bonito. Yo puedo cambiar la fila cuando me dé la gana. Soy libre. Yo puedo hacer esto cuando yo quiera. Entonces, está clarísimo la operación que tengo que hacer. Tengo que operar. F3 con F2. Y aquí está claro que tengo que hacer. F3 más 3F2. ¿Lo ves? ¿Y la primera también la puedes cambiar? Puedes cambiarla, pero la primera no te interesa, porque entonces te vas metiendo el uno aquí. Aquí tengo que hacer esta más tres veces esta, para que me dé cero. Entonces, yo voy a poner F3. Y voy a sumar 3F2. Sería cero, tres, menos 24, 30. Y aquí me queda cero, cero. Menos 23, 23. Y mira lo que he conseguido. Mira qué cosa. Mira qué cosa me es linda. He conseguido un sistema triangulado. Y ahora, ¿qué hago yo con esto? Ya tengo el sistema hecho. ¿Por qué? Porque ahora lo pongo con sus letritas. X más Y más Z igual a 4. Y menos 8Z igual a 10. Y menos 23Z igual a 23. Y ahora de aquí puedo despejar la Z. Z sería 23 partido menos 23, que es menos 1. Una vez que tengo Z puedo despejar Y. Me queda Y menos 8 por menos 1. Igual a 10. Voy despejándola en escalera. Despejo una, luego la otra, y luego la otra. Y más 8 igual a 10. Y igual a 2. Y luego despejo la X. X más Y. X más 2. Más Z igual a 4. Y me queda que X es 3. Y ya está. Y ya está. Y ya está.